Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso venimos a hacer un bañito, un 3x5, bueno eran cuatro baños aquí Pero nada más pude grabar este En verdad lo siento mucho pero es que no pude grabar los demás, nada más este pude Pude grabar Este es un 3x6 normal, no tiene nada Está bien cuadrado Es un 3x6, arriba había un Creo que era un 14x5 creo Así nomás era 14x5, tenía dos drenajes pero no lo pude grabar Se me terminó la carga de este teléfono y ya no pude seguir Hay una disculpa, pero aquí está este Es un 3x6 y ahorita van a ver cómo va a quedar Ese día un día antes había llovido así que se mojaron un poquito esas bolsas por eso se reventaron Este se mojaron Y pues los vamos a usar antes de que Antes de que pase este día porque si lo dejamos Si lo dejamos pasar este ya no va a servir para el otro Este bañito está bien simple, es bien sencillo Es muy fácil de hacerlo Solo que igual tiene mucha piedra este, como se llama, este cemento Pero Normal, ahorita se van a dar cuenta cómo va a quedar después Al principio se mira como que no va agarrando forma pero ya después Ya se van a ir dando cuenta cómo va a quedar De bueno Estaba bien bloqueado este baño No le hacía falta nada Llegamos a como a las Llegamos como a las 8 y terminamos a mediodía estos 4 baños aquí Bueno, lo que pasa es que arriba había un 3x5 Habían 2 3x5, eran más pequeños que este Y por eso mismo el baño grande Hoy me llegaron a ayudar por eso Sino que Sino que no hubiera terminado rápido Bueno, tal vez sí, lo que pasa es que Ya no tenía cemento para hacer el El baño grande Por eso me mandaron a alguien a ayudar Alguien que me fuera a ayudar Pero Pero ahí está Le estoy dando su caída ya Ahí estoy dando su pequeña caída A este bañito Está bien cuadradito Ahí va a ir quedando Ahí está ya Ya está listo Ya la caída ya está nivelada Ahorita nada más vamos a ponerle agua Y a esperar que la máquina esté 500 grados Para que podamos Para que ya podamos este Poner el chapopote Aquí en esta parte de enfrente donde está el drenaje Por ahí se me queda un poco de piedra Pero normal Después con el material se empareja Porque hay que ponerle bastante material también Y Este Ahí estoy limpiando Estoy limpiando La parte de arriba del drenaje Ahorita le voy a poner Al Henry Este Estos drenajes tenían tapones Así que es más fácil Solo de ponerle Henry arriba Donde van pegados los papeles Ya les había dicho De que no le puedo poner caliente Ahí porque es de plástico Y porque No, no se puede Tiene que ser el Henry Ya para todo lo demás Y el chapopote caliente Ahorita voy a poner Los 10 Va a quedar listo este bañito Es Fácil cuando Te están ayudando Como cuando llevas a otro compañero Para que te ayude Es fácil de hacerlo Pero si vas solo Es Un poquito más cansado Pero Si sacas unos 2 Baños Probablemente No lo sientas Pero ya si Sacas unos 3 4 baños solo Ya como que ya se siente La Un poco el cansancio Pero si Llevas a alguien que te ayude Pues es No lo sientes Es fácil Y rápido Pero Todo tiene su Su grado De Dificultad Es mejor ir acompañado Que ir solo Eso si Siempre hay que llevar a alguien Que Para que te ayude Porque en lo que Uno está cortando los papeles El otro está tirando el cemento Y Así En lo que el uno está llevando el cemento El otro El otro va atrás Así Por eso digo Siempre hay que llevar a alguien Para que Te ayude Porque pues solo si está bien Cabrón Se cansa uno mucho Y por cierto Yo soy De Guatemala Ya sé que El título De Mi página Creo que Queda claro Pero Saludos Y pues bueno Aquí está el segundo papel Ya Este es el segundo papel Y el que tiene que estar echando material También tiene que estar Atento a que Tiene que ser preciso No tiene que ponerle demasiado Donde no debe Pero ahí poco a poco Conforme van Eh Así conforme van Llegando así Para Para trabajar Así se aprende también Ahí uno le va diciendo Cómo le tiene que hacer O qué Ahorita Nuestro camarada Que anda aquí conmigo Ahorita Él ya Tiene mucho tiempo Y aquí Él ya sabe Qué es lo que tiene que hacer Yo no le tengo que decir nada Él ya sabe Lo que Lo que hace No es como cuando empieza Una persona Y Y Es un poquito Cansado Pero Así es Yo también así empecé Yo no sabía nada Y ahora Pues bueno Sigo aprendiendo Eso sí Sigo aprendiendo Las cosas buenas Hay que aprender lo bueno Algún tips O algo Si yo lo veo Y si miro que está bien Pues yo lo hago No está de más Y aparte Uno nunca deja de aprender Y Eh Qué iba a decir más Ah Nunca hay que decir Ah A mí no se me va a liquear Ni un baño O Que yo soy el mejor Creo que eso no No ayuda en nada Creo que no ayuda en nada Sino que Tienes que hacer tu trabajo Y dejarlo bien Y Con eso es más que suficiente No hay que estar fanfarroneando Nada Fanfarroneando Es como No estar creyéndose Mucho Como no creerse mucho De En el trabajo Pues Sino que hay que hacerlo Hay que hacer lo que es Y no estar hablando nada Eso quiero decir yo Y pues Ahí ya Este es el último papel Ya pegué dos de cada lado Dos allá Y ahorita este es el último de aquí Y ya con eso vamos a cerrar Con eso vamos a cerrar Este Estos bañitos Este bañito Porque este es el primero Que voy haciendo Y después me voy para arriba Pero Pues Ya voy a grabar Los otros videos Para que Puedan verlos Y por favor Suscríbanse 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 Estoy viendo que Muchos están viendo Los videos Pero Por favor Suscríbanse Vamos a seguir Voy a subir Subiendo más Videos Voy a tratar La manera de variarlos Para que no sean Todos del mismo tamaño Sino que Voy a tratar La manera de buscar Unos que traigan Como diseños O algo así Y se los voy a estar subiendo Pero Sígame por favor Ahorita voy a ponerle La tapadera Al drenaje Ahí Estoy dándole Una manchada A la pared Antes de De ponerle La tapadera Al drenaje Ahí está Ahorita Ahorita voy a Ahorita voy a ponerle Ya lo que es La tapadera Esta tapadera Son de castaero De igual manera Se maneja De plástico Pues No hemos tenido Problema con eso Bueno Solamente Si son como Apartamentos Ajá Tiene que ser De metal Todo Pero De ahí En casas No Bueno Que yo sepa No No hemos tenido Problema Quiero decir Con una inspección O algo así De que sea De plástico O drenaje Solamente Cuando son Edificios Sí Tiene que ser De Castaero Porque pues Todas las pipas De Del edificio Son de castaero O por lo menos La parte de abajo Tiene que ser de castaero Ahí lo estoy poniendo Ya el de esquinero Para reforzar Un poco Las esquinas Y ahorita Voy a empezar Ya A tirar El finish No tomé foto De este video De este De este baño Así que van a tener Que verlo Así como lo terminas Y lo van a poder ver Hoy si no Le tomé foto Ahí estoy dándole Otra pasada A las esquinas Y ahí vamos ya Cerrando Ya estamos cerrando Todo Este bañito Estaba bien Estaba bien bueno Así cuando están bien Bloqueados Son Muchísimos mejores De hacer No es como que te encuentras Un baño Todo Mal hecho Mal bloqueado Este estaba Muy bueno La verdad Muy bien hecho Ahí está ya Estoy cerrando Y Síganme Voy a seguir Este Subiendo más videos Ya saben Para contactarme Mi número Está en la descripción De mi página Ahí nomás Te metes Y pues ahí Está el número Si quieres contactarme O quieres Preguntarme Algo Ahí estoy Disponible Cualquier cosa Ya saben Donde Encontrar Mi número Y así Tiene que quedar El step Bien Nada de chorreado Tiene que quedar Bien brilloso Y ahí está Saludos